En Grupo Pisa sí, elaboran Electrolit, bebida conocida por todos gracias a sus propiedades rehidratantes, sin embargo no es el único desarrollo que tienen en más de 76 años de trabajo, por ello en Pecuarius.com visitamos la planta Tlajomulco, que forma parte de la división Pisa Agropecuaria. Pisa Agropecuaria es una empresa 100% mexicana, que tiene más de 25 años ya de trayectoria en el mercado, que se dedica a la manufactura, a la maquila y a la comercialización de productos farmacéuticos veterinarios. Aves, bovinos, porcinos, en el cual desarrollamos productos inyectables, orales, premezclas, que es uno de los principales giros. Fabricamos productos para distribución en toda la República Mexicana, así como Centroamérica y un país de Sudamérica, que es Colombia. Con una superficie de 9.500 metros cuadrados y una fuerza operativa de 350 colaboradores encabezados por mujeres. Como bien comentas, efectivamente tenemos una gran fuerza a nivel de sexo femenino, prácticamente un 52% de mujeres. Este centro de desarrollo tecnológico posiciona a Pisa Agropecuaria en un lugar clave dentro de la producción farmacéutica, gracias a su ubicación geográfica en el Bajío Mexicano y las facilidades de distribución. Una de las principales metas del grupo siempre es estar a la vanguardia. Entonces, lo que es nuevos productos, como lo mencionan varios de nuestros dueños de Pisa Agropecuaria, es el soporte o el pilar principal para el crecimiento de la empresa. Pero siempre tratando de optimizar los costos para ellos, ofreciéndoles alternativas rentables que puedan ser útiles para su sistema productivo, pero que al final puedan aportar de manera directa con la productividad diaria de ellos. El valor del sector farmacéutico veterinario a nivel mundial está cercano a alcanzar los 55 mil millones de dólares para 2025. Y para esto, jugadores clave de la industria como Pisa Agropecuaria son fundamentales, muy de la mano con el concepto Una Sola Salud. Porque al lograr la salud animal, vamos a tener una salud pública adecuada, al evitar tener transmisión de enfermedades zoonóticas o al evitar tener problemas sanitarios que puedan poner en riesgo la salud de los seres humanos. Por eso creo que el término de Una Sola Salud es algo que se aplica de manera importante en el grupo Pisa y particularmente en Pisa Agropecuaria. Si bien el año pasado presentó una serie de desafíos, retos y contingencias para el mundo entero, en Pisa Agropecuaria capitalizaron un esfuerzo que han venido trabajando desde 2018 y que hoy en día muestra los resultados. Donde logramos registrar alrededor de 100 nuevos productos y al cierre del 2020 llevamos lanzado alrededor del 50% de esos productos. Finalmente, en Pisa Agropecuaria transmiten un mensaje claro respecto a su trabajo de dentro de la salud animal, que es colaborar para producir alimentos de origen pecuario con la más alta calidad. La producción pecuaria hoy en día pues es la responsable de garantizar el abasto de la proteína animal. Y bueno pues que el sector agropecuario se vea beneficiado con nuestros productos. Siéntanse seguros de que todo lo que desarrollamos y fabricamos en Pisa Agropecuaria. Completa confianza de que nuestros productos son fabricados. Son de los más altos estándares de calidad. Con los estándares más altos de calidad. A continuación en Pisa Agropecuaria